Bueno, vamos a dibujar esta figura. Es un tapón de un recipiente de colonia o de un perfume y está formado por una superficie tórica, que no es más que una circunferencia, en este caso semicircunferencia, que gira en torno a un eje y provoca esta forma de anillo. Aparte de la circunferencia, tiene luego una forma plana, o sea que sería un cilindro enlazado al trozo de toro, ¿no? Entonces está formado por esto, y luego esto está formado por un cilindro más un cono más un casquete esférico, que es un trozo de esfera, como si dijéramos la parte superior de una esfera. Entonces está enlazado por los tres, luego tiene aquí otro hueco cilíndrico hasta casi el fondo, no llega a ser pasante ya que esto está cedrado, y vemos que es un cilindro hasta abajo. Para medir todo esto habría que medir con un calibre, incluso la altura esta, para ver cuánto curva aquí arriba, y una vez ya que se hace esto, como vemos esto parece que es totalmente sólido, que está lleno, que no tiene hueco, mientras que esto sí que tiene hueco para enlazar luego al detalle donde va el pulverizador. Bueno, pues este es un alzado, como es una superficie de revolución basta con hacer el alzado. Luego la planta sabemos que son todas circunferencias, y cualquier sección ortogonal al eje de revolución va a ser siempre una circunferencia. Para saber el interior tenemos el artificio de un corte, un corte imaginario, que puede ser un corte a cuadrante. Bueno, como no tenemos calibre, pues podemos aproximar con esta plantilla, y vemos que por ejemplo este no llega a pasar por aquí, y este pasa dejando ahí un milímetro de diferencia, bueno, pues será 32, 32 y medio, entre este y este, de diámetro. Bueno, pues en eso ya podemos, entonces, vamos a marcar aquí, lo vamos a hacer en perspectiva cónica. Vamos a marcar aquí entonces la posición del cuadro y la posición de la figura. Esto convendría también hacerlo con portaminas en vez de este tipo de lápiz, pero bueno. Lo que tenemos aquí a mano, dos extremos. El plano de cuadro, y ahora, respecto al plano de cuadro, vamos a poner aquí la posición del punto de vista. Como sabemos es una línea ortogonal hasta el cuadro, la que define ahora aquí el punto principal. ¿Vale? Punto principal y punto de vista visto desde arriba. Y ahora colocamos aquí la figura, decíamos que íbamos a coger esta, la 33, aunque era un milímetro, no lo desplazamos mucho. Aprovechamos la línea que nos marca ahí del cuadrado circunscrito. Y una vez ya que tenemos ese cuadrado circunscrito, marcamos aquí la circunferencia, que es la circunferencia máxima, esa que corresponde a la superficie tórica. Marcamos posición de ejes, uno será paralelo al plano de cuadro, que es esta línea, como ya vimos, visto desde arriba. Y el otro será perpendicular, entonces cogemos aquí el cartabón, desplazamos esto, marcamos la posición del eje, siempre en el medio una línea continua. Y ahora alternando línea de mayor longitud con línea de menor longitud. Esa es la forma técnica de representar una circunferencia con sus ejes. Siempre alternando. Si nos fijamos, son segmentos de menor medida, no son puntos. Bueno, una vez que tenemos esto, aprovechamos ya aquí para hacer el alzado de la figura y representamos también ya la posición de la línea de tierra. Entonces desplazamos esto hasta aquí y vamos a colocar aquí entonces la recta que corresponde a la línea de tierra. Y un poco más arriba, pues pondremos el cuadro. Para que nos deje ver el casquete esférico desde arriba, vamos a darle esta altura. Marcamos, por ejemplo, por aquí la posición del cuadro. Bueno, ya tenemos entonces esto. Vamos a hacer el alzado de la figura. Ya digo que bastaba con hacer el alzado, pero hemos hecho también la planta para ver su posición respecto al punto de vista. Entonces marcamos aquí la posición completa de la línea del horizonte. Nos ponemos aquí horizonte. Bueno. Y ahora, aparte de esta circunferencia, podríamos representar pues esta de aquí. Esta de aquí, que tiene un menor diámetro. Vemos que está en caja prácticamente perfecto, de forma perfecta, ¿no? O sea, así, con un ajuste total. O sea, casi hay que forzar para meterla. Bueno, pues esto entonces es el diámetro 31. Entonces podríamos marcar esa aquí. Como vemos, la centramos. Y aquí colocamos la posición de los ejes, que sean coincidentes con los que ya tenemos. Y como vemos, es casi del mismo diámetro que el anterior. O sea, la diferencia es muy pequeña. Hay que cuadrar bien y marcar bien los ejes. Y primero dibujarlos bien, ortogonales, ¿no? Porque aquí no parece que coincidan muy bien, pero bueno. Bueno, entonces marcaríamos esa línea. Como vemos, es una línea arco de circunferencia concéntrico con el anterior. O sea, que excede ligeramente. Quiero decir, esta excede ligeramente esta, ¿no? Y luego podríamos marcar otras, pues las discontinuas, que no se ven desde arriba. Y también las del interior, discontinuas, etc. Pero bueno, vamos a marcar solo lo continuo, pero ya digo, la planta no nos interesa, nos interesa el alzado. Bueno, según eso, subiríamos ya las medidas estas al alzado. Entonces proyectamos mediante líneas verticales el extremo de la figura en planta. Y esta medida tendrá que ser igual que esta, no parece mucho, pero bueno. A ver. Bueno, y ahora aquí marcaríamos, pues, el grosor de esta circunferencia tórica. Habría que marcar, por ejemplo, la longitud esta, con calibre la mediríamos bien. Y luego vemos a partir de cierto punto que empieza ya recto. Bueno, como no tenemos el calibre, si podemos aquí ajustar una circunferencia que veamos aproximada, pues parece esta, ¿no? Bajo un cierto punto de vista alejado, parece que coincide esta con esa circunferencia. Eso quiere decir que debemos colocar esa de diámetro 1 centímetro. Entonces habría que marcar aquí 5 milímetros y hacer el eje. Vamos a marcar la semicircunferencia. Entonces tenemos que viene por aquí. Es tangente. Y ahora marcamos la posición de este eje y la posición de este eje. Hacemos lo mismo del otro lado. Tenemos la circunferencia tangente a la base y aquí arriba y marcamos la posición de este eje y de este. Entonces ya podemos hacer ahí una línea paralela a la línea de tierra. Con lo cual tendremos aquí ya la superficie tórica. Que vamos a representar un corte de cuadrante. Entonces aquí por dentro habría que ver esto excede respecto a la circunferencia. Parece que un milímetro y medio habría que medirlo. Entonces traeríamos hasta aquí ese milímetro y medio. Y tenemos que la figura llega hasta aquí. A partir de aquí tenemos el cilindro que se encaja perfectamente en el toro. Entonces habrá que representar este cilindro con el hueco. Entonces habría que medir con el calibre que nos mide el grosor este para saber el cilindro hueco. Y traeríamos por aquí entonces la línea correspondiente al cilindro hueco. Habría que borrar ahí ya las líneas que no se van a ver. Entonces habría que coger una goma. Y decir, bueno, pues aquí esta línea realmente ya no se va a ver. O sea que esta ya la quitaríamos. Nos dejaría ver esto. Y ahora tenemos aquí, pues que esto sube con una anchura. Como nos interesa hacerla en perspectiva, pues... Viene, por ejemplo, hasta aquí. Esa será la anchura del cilindro aquí interiormente. Y luego continúa hasta arriba. Vamos a darle la altura. Aquí, ya digo, no es una forma exacta de medir, pero... Aquí marcaríamos la longitud. Tanto el cilindro, que llega hasta el toro y empieza ya con la pendiente, hasta la altura del cono, que viene aquí. Y luego habría que medir la altura del casquete. Por aquí. Bueno, eso quiere decir que... Realmente la superficie cónica... ...va a llegar hasta aquí arriba. Hasta esta línea. Marcamos la posición del eje de revolución. Continúa por la figura hacia arriba. Recordamos que debe ser con líneas finas. Más finas que las del dibujo. Bueno, y por último, medimos tanto. La anchura del cilindro ya la tenemos. Y luego la anchura de esto. La anchura de esto habría que medirlo. Ya la teníamos aquí abajo. Entonces proyectamos aquí la circunferencia menor. Cogemos la referencia de la línea de tierra. Subimos esta línea. Hasta aquí. Eso quiere decir que el cono viene por aquí. Hasta este punto. O sea que a partir de aquí tenemos la superficie cónica. Y ahora a partir de este punto sigue subiendo exactamente. Y ahora esto lo podemos ver aquí porque transparenta ligeramente. También podríamos medir con el calibre. Tiene un saliente para medir las profundidades. Entonces mediríamos hasta aquí. O si no, cogemos aquí la referencia y mediríamos esto. Bueno, entonces una vez ya que tenemos esto, se entiende que, como nos importa el dibujo, aquí lo de hacer la figura totalmente fiable en medidas es lo de menos. Para eso ya digo que necesitaríamos el calibre. Continuamos esta línea hasta arriba. Y llega hasta aquí. O sea que el interior viene sólido, macizo hasta aquí. Y ahora habría que calcular un arco que venga desde este punto hasta este. Sin olvidar que aquí se suaviza esto para el tacto con una forma redondeada. Bueno, cuando el arco de curvatura es muy pequeño, que es solo para matar aristas vivas, como en este caso una arista circular, pues no se representa ese arco. O sea que no se acota. Lo que sí necesitamos saber es dónde está el centro de este arco que viene por aquí. Entonces basta con hacer aquí una línea, que una ambas, esta línea, y hacer la mediatriz. Entonces esta línea que viene por aquí, al hacer la mediatriz, cortará aquí al eje y ese es el centro de curvatura. Con lo cual ya podemos hacer mediatriz. Entonces hacemos aquí este arco. Vaya. Tampoco quiero dañar la mesa, porque al pinchar aquí un poco de más, hacemos el agujero por detrás. Entonces bueno, el moleteado del compás sirve para esto, ¿no? Para que podamos girar aquí la ruedecilla sin hacer esfuerzo, pero presionando un poco en la zona donde se apoya. Entonces podemos hacer este arco. Lo mismo este de aquí. Y ahora el moleteado de ese cilindro me permite hacer este otro arco. De manera que corta, como vemos, en esos dos puntos. Bueno, una vez ya que tengo esto, me acerco un poco. Decía que esa mediatriz corta al eje de revolución en un punto que es el centro de curvatura de ese arco, que sería este. Ahora ya puedo hacer ahí el arco que tiene por centro este punto, pasa por este punto y pasa por este. O sea que este sería el arco. Bueno, por tanto, aquí esta medida ya la tengo y ya solo tengo que unir el punto este que cogí, este con este. O sea, el simétrico de este punto, esta medida aquí, pues la cogeré también de este lado. Y es de donde sale la superficie cónica. Por lo tanto, viene por aquí hasta ese punto. Bueno, ya tengo la superficie cónica al completo. Y ahora el dibujo técnico me exige que esto lo ponga continuo. He quitado un cuarto de la pieza y me deja ver aquí el interior. Mientras que aquí me deja ver el exterior. Entonces el exterior, deberé marcar bien esta línea, porque es la línea que se ve por fuera, deberé marcar este arco. No sé si este lo puedo hacer con esto. A ver si se... lo digo para poder calcar. Entonces... bueno, este parece que se aproxima bastante. Vamos a hacerlo con el compás. El arco va a ser igual de un lado que del otro. O sea, ahí no va a haber diferencia. Entonces cojo el centro que habíamos calculado. Bueno, intento marcar aquí un poco más el arco correspondiente al casquete. Bueno, una vez que tengo esto, ya puedo marcar aquí el interior. Coincide esta línea con esta. Y esta es la parte interna. Y este es el arco. Y bueno, entonces la normativa me dice que aquello que está cortado debo representarlo con un rayado a 45 grados. Entonces podría hacer una línea a 45 grados. Como aquí no tengo escuadra. Pues voy a hacer, por ejemplo, aquí un arco. Desde este punto. Y voy a hacer en este arco la bisectriz. Entonces hago este arco. Aquí hago la perpendicular. Aquí hacía un arco y su perpendicular para hacer la vertical por este punto extremo. Entonces marco aquí la posición de esa vertical y trazo la bisectriz. La bisectriz será un ángulo a 45. Entonces ya cojo aquí una medida mayor que la mitad. Y tengo aquí este arco y tengo aquí este otro. Entonces esta será una línea a 45 grados. Esa es la desigualdad. Entonces haciendo paralelas a esa línea puedo hacer ya el rayado que me indica que esta es la superficie cortada. Esta línea interna pues ya no nos vale y esta tampoco no existe. Esta tampoco, etc. Entonces todo esto habría que quitarlo ya. Y nos quedamos, lógicamente esta línea no se vería porque es el exterior. Y ahora hacemos paralelas a esta línea a 45 grados. Entonces dibujaríamos un rayado fino siguiendo esa dirección. Y con líneas equidistantes habría que medir. Pero bueno, lo vamos a hacer así por rapidez. Líneas a 45 grados finas, como decía. Y equidistantes. Hacerlas equidistantes a ojo no es nada fácil. Porque además dependiendo del grosor de la pieza percibo unas zonas más gruesas que otras. Pero bueno, como aquí lo que me interesa es simplemente saber el procedimiento. No hacer las cosas perfectas. Entonces líneas finas hasta el final. Bueno, y como esta pieza es distinta a la otra sección que aparece aquí, que es la sección tórica. Una vez que tengo este rayado, pues o bien con líneas más juntas o mejor, como solo tengo dos. Pues lo que sería una perpendicular a esta, que es una línea a 45 grados en la otra dirección. O sea, en esta dirección. Entonces sigo esa dirección para el rayado correspondiente a la otra parte. Entonces coloco el rayado de esta zona. Aquí una línea, aquí otra, etc. Puede variar el distanciamiento. De hecho, cuando hay varias superficies juntas, pues ya se representan a distinta distancia. Entonces esto lo que nos está indicando es que aquí dentro hay un cilindro y hay esta forma. Que si cortamos la pieza y le quitamos un cuarto, pues nos deja ver la mitad esto, que es la parte trasera. Como vemos, no se marcan las discontinuas. Por ejemplo, esta línea que estaría por detrás. Cuando se hace un corte no se permite poner discontinuas. Tampoco se permite poner aquí el interior. Para eso tenemos la mitad de la pieza cortada y tenemos la otra mitad por fuera. O sea, la otra mitad sería esto tal cual. O sea, que tendríamos aquí esto. Esto así, por fuera, le quitamos la mitad y nos quedaría esto. Mientras que ahora le quitamos esta mitad y nos quedaría, si la cortamos, le quitamos un cuarto de la pieza, pues nos quedaría esto. Y ahora incluso la podríamos ya acotar. Luego la acotamos, pero en principio íbamos a hacer la perspectiva. Bueno, entonces simplemente hacemos las circunferencias y rápidamente pasamos a hacer la perspectiva. Vamos a hacer aquí, una vez que tenemos la referencia de esta línea, aquí el cuadrilátero que inscribe a la circunferencia mayor y completamos aquí ese cuadrilátero hasta abajo. Aquí uno, una línea tangente en el punto del cuadrante y la otra. Bueno, tenemos ya la figura planta y alzado. Y ahora pasamos a dibujar la figura. Habría que ver si realmente este cilindro interior tiene el mismo grosor. Bueno, pues hacerlo en perspectiva cónica no es más que coger esto y ponerlo a cierta distancia. Entonces lo vamos a hacer así intuitivamente para que se entienda lo que vamos a hacer. O sea, esto se desplaza en una dirección. Como está frontal, aparecerá tal cual del mismo tamaño. Y para que no se nos solape con la figura, en vez de colocar aquí el punto de vista, lo puedo desplazar. Entonces me va a quedar aquí, aunque muy distorsionado. Entonces lo que voy a hacer es variar la posición de V. Lo voy a traer hacia aquí. Por eso si lo pongo aquí, como vemos la intersección de este cono, visto desde arriba con la figura, me provoca la perspectiva encima de esto. Entonces para que no me quede encima, si desplazo esto hacia aquí, aunque salga muy distorsionado, la figura va a salir muy alargada. Lo que se llama una deformación por anamorfosis. Entonces voy a hacerla desplazando el punto de vista. Fijaros que aquí esta línea no se marca. Entendemos que si aquí se le quita un cuarto, esto aparecería cortado, pero no se marca nunca porque es un corte imaginario. Bueno, tenemos entonces esto y decíamos que íbamos a desplazar el punto de vista. Entonces cogemos esto. Y ya lo traemos hacia este lateral. Entonces cojo aquí una línea vertical y marco la posición. Si lo pongo, por ejemplo, por aquí, pues ya me va a quedar aquí. Con lo cual estudiaremos, aparte del tema de cortes, que es un tema importante, que es esto, la representación de corte de cuadrante, un tema de lo que se llama perspectiva, que se llama una homotecia, que es una transformación, de manera que esto se reduce desde un punto. Por lo tanto, si ahora cojo aquí la vertical por este punto, obtengo el punto principal donde se proyectan todos los puntos de la perspectiva. Aquí tendré el punto de vista y aquí mi punto principal. Entonces voy a hacer que la figura salga muy distorsionada y se proyecte realmente desde este punto. Eso quiere decir que la perspectiva de este cuadrilátero que viene por aquí sale de este punto y de este punto y va hacia esta fuga, que es el punto principal, o sea, viene por aquí y viene por aquí. La línea de atrás ya no la marco para no interferir en el dibujo y la marco a partir de aquí. O sea que tengo esas dos líneas concurrentes en el punto principal. O sea que la perspectiva de estas dos líneas bajo este punto de vista las ve exactamente hasta esta dirección, hasta este punto. Bueno, por último, si hago otra línea 45, ya que tenía esta 45, pues puedo venir por aquí. Y hacer aquí esta línea a 45 grados y traerla por aquí. Bueno, para ser más exacto, es más exacto coger aquí este arco y decir, bueno, pues voy a hacer aquí este arco y lo traigo por aquí. Bueno, eso quiere decir que como sigue esta dirección, sigue esta dirección, pues ahora hago el arco de este lado. Por lo tanto, esta es la línea a 45 grados que define aquí, en este punto, una fuga. Por lo tanto, ya puedo alargar el plano de cuadro y lo traigo por aquí. Aquí está la fuga, que es un punto de medida, ya que estamos en perspectiva frontal. Y esta es la línea a 45. Por lo tanto, esta será la línea paralela que define la fuga. Eso quiere decir que este punto, si lo proyecto aquí, lo uno con la fuga, ya tengo aquí la posición exacta del cuadrilátero. Y también puedo traer, si quiero ser ya exacto y ver dónde cae el centro, pues puedo traer también aquí la mitad de ese segmento. De manera que hago aquí la otra línea a 45 grados, que define esta dirección. La dirección esta. La misma dirección, pero desde este punto de vista. Eso quiere decir que subiendo estos dos puntos deben fugar hacia esta fuga. La fuga al horizonte y las trazas a la línea de tierra. Subo verticales, una y otra. Entonces tengo aquí esta vertical, que viene por aquí hasta este punto. Y la otra vertical, que viene por aquí hasta este otro punto. Bueno, tengo las dos líneas que cortan aquí y aquí. Tengo esta que la subo al horizonte. A ver. Con lo cual, al subir esta también, esto habría que hacerlo desplazando las reglas, pero bueno. Entonces tengo aquí la fuga en el horizonte, que es un punto de medida, y estos dos puntos que me van a definir aquí, donde se coloca la figura en el centro y en el extremo. Bueno, pues viene por aquí. Como vemos, la distorsión es importante. Y viene por aquí. Eso quiere decir que este es un punto de corte, y este es el otro. Aquí detrás. Por lo tanto, si hacemos ahí dos horizontales, ya sé que el cuadrilátero viene por ahí. Entonces se va a solapar ahí en la esquina un poco, pero eso es ineludible porque la figura está pegada al cuadro. O sea que siempre, solapamiento va a haber siempre. Entonces hago por aquí la horizontal. Y hago por aquí la perspectiva de la otra línea. Vale. Bueno, y como el eje sale de aquí, si lo uno con el punto principal, pues ya tengo también el segmento meridiano. Que pasa por el centro de esa figura, por el eje de revolución, que es este. Puedo marcar el eje vertical de revolución. Entonces cojo aquí la referencia de la línea horizontal. Y trazo aquí el eje vertical. Bueno, con lo cual ya sé que esta figura se va a repetir aquí, sobre este eje. Y luego tendré que hacer aquí, pues el grosor para esto, etc. Y ya podré completar la figura, ¿no? En principio, esta figura es aquí tangente. Podemos marcar este eje para el toro. Y luego, aquí, entonces el eje, este que es un eje longitudinal, pasa por el centro de la figura. Viene por aquí. Y pasará aquí por el centro, que debemos marcar también la posición de los centros de ambas circunferencias. Este y este. Bueno, no nos olvidemos que esta pieza es distinta a la superficie tórica. Bueno, tenemos entonces ahí, para que no se nos solape con esto, podemos representar la mitad de la figura aquí, de la mitad hacia allá. Y olvidarnos de este trozo, ¿no? Entonces, como es una homotecia desde este centro, pues podemos ir alineando todos los puntos. De manera que este se proyectará aquí, exactamente en este punto. De que este se proyectará exactamente sobre esta línea. De que el de atrás se proyectará sobre esta línea que viene por ahí detrás. Casi coincidente con este. Y este arco tendremos un homotético de este, por aquí. De manera que si el centro de este arco viene por aquí, o nos acercamos. Si el centro de este arco viene aquí, pues el centro del homotético vendrá aquí detrás. O sea que tendría la alineación de puntos y centros de circunferencias, tangencias, incidencia entre elementos. Todas esas cuestiones se mantienen en la homotecia. La inclinación de las rectas también, etc. Entonces os dijimos que al alinear este punto cae aquí. Entonces este es el centro donde puedo hacer un arco. A ver, este alineado con el centro que era este y corta aquí. Entonces ya puedo hacer el arco que viene por aquí. Y este es el arco homotético. Bueno, tengo aquí la sección de ese casquete esférico que corta aquí. Como la homotecia conserva el paralelismo, entonces basta con que aquí haga una paralela a esta línea. Con lo cual ya tendré también la figura semejante a esta. Como la homotecia conserva la alineación de puntos, este punto, al alinearlo con este, cae exactamente aquí. Entonces a partir de aquí podré hacer una paralela a esta línea, o sea una horizontal, por este punto de corte. Y tengo entonces ya que vendrá por aquí. Y por último, esto es una vertical que sube por aquí y la circunferencia será también tangente. Porque la tangencia también es un invariante proyectivo de la homotecia. Eso quiere decir que esta tangente lo será a esta circunferencia que tenemos aquí. Entonces habría que buscar una circunferencia que inscribe. Que se circunscribe ahí en ese cuadrilátero interno. Entonces parece que es esta. Y el centro de la circunferencia también es un invariable. Entonces marcamos ahí la posición de la circunferencia. Y podemos marcar la posición del eje. El eje que vendrá por aquí. Ni que decir, tiene que el centro también es invariable. O sea que pasará por el mismo punto en su alineación. Luego que esta línea también será una paralela. Ya que la homotecia conserva el paralelismo. Entonces vendrá por aquí, siguiendo esta dirección hasta aquí. Como vemos, este punto también debe estar alineado con el de atrás. Debería estar alineado este punto con ese. Y aquí otra vez conserva el paralelismo. Eso quiere decir que aquí podríamos desplazar la regla. Y a partir de ese punto, hacer aquí la dirección. Con lo cual ya tenemos la figura representada ahí a una escala menor. Que eso es lo que hace la homotecia. O sea que tenemos todo. Podríamos representar también aquí el interior. Entonces alineando este punto. Por aquí corta. Entonces por aquí una vertical. Vale. Y este punto ya donde corte. Entonces hacemos la vertical por ese punto. Entonces tenemos aquí ya la línea vertical. Por un lado de la superficie tórica. Que termina aquí. El toro más el cilindro. Y luego la superficie correspondiente al otro cilindro. Que llega hasta aquí arriba. Bueno, tenemos ya la figura. Y por último, la figura debe llegar exactamente en la circunferencia. Pues este es el tamaño del cuadrilátero inferior. Entonces vamos a hacer el toro. Vamos a hacer el cono. Y el cono viene su vértice. Si prolongamos esta línea, vemos que cae aquí. Aquí no coincide muy bien. Vamos a ver dónde cae aquí. Y cae aquí. Bueno, pues este punto tendrá que tener también. Este punto tendrá que tener su homotético aquí. Eso quiere decir que al alinear este punto con este. Pues el cono realmente tiene aquí el vértice. Entonces hacemos esta línea. El cono tiene aquí el centro. El vértice. Y viene por aquí. Bueno, ¿para qué nos vale esto? Pues realmente aquí este vértice. Una vez que se hace la revolución, también tendremos el punto correspondiente aquí a igual distancia. Y corresponde al cono a esta distancia. Eso quiere decir que esta distancia habrá que proyectarla. La podemos proyectar sobre este punto. Sobre este punto. Por aquí. Bueno. Entonces, ¿cómo la tenemos sobre este? Entonces aquí podemos hacer la línea A45. que por supuesto pasará por esta interna. Ya que son dos líneas que definen ahí la circunferencia menor. Ligeramente por debajo de esta. Y entonces este punto también lo podemos traer y traerlo por aquí. De manera que al alinear con la fuga ese punto, trayéndolo aquí. Pues aquí nos cortará exactamente en este punto. En este punto por el que levantamos. Esto estaba saliendo fuera. Decía que aquí la línea está a 45. Corta aquí. Levantamos vertical. Queda aquí a medio milímetro. Unimos con este. Y nos corta aquí también a una distancia ínfima. Entonces, haciendo por aquí la vertical, vemos que el cono va a llegar hasta aquí. Entonces, sabiendo que llega hasta ahí, ahí tendríamos que hacer ya una horizontal para inscribir la elipse. Que es representación de una circunferencia. Por tanto, ya sabemos que la superficie esférica viene por aquí. Por ese punto. Y pasa por aquí, detrás, por aquel punto. Por lo tanto, como tenemos este punto y este, podríamos hacer un arco que pase por los dos. Y como arriba hay un plano tangente a esto, se puede hacer un plano tangente ya que es una esfera. Pues quiere decir que esto entra tangente a esta línea. Por lo tanto, podemos hacer un arco tangente a estos dos. Tenemos ya ahí el casquete esférico. Y como tenemos el vértice, pues ya una vez que hemos hecho este arco que entra tangente por aquí... ...haremos desde este vértice aquí la tangente. Eso quiere decir que en perspectiva corta aquí y ahora va a venir por aquí detrás haciendo otro arco. Para hacer el punto final de este arco podríamos hacer lo mismo para esta circunferencia que llega hasta aquí. Viene por aquí. Vamos a hacer la circunferencia. Viene, por ejemplo, por aquí. Vamos a hacer ya un poco en plan rápido para aligerar. Eso quiere decir que esta sería la circunferencia interna. Entonces bajo este punto hago el mismo procedimiento. Lo traigo por aquí y lo subo hasta el punto correspondiente para hacer aquí este otro arco. Y entonces tengo esto. Y por último haré lo mismo con las circunferencias del toro. De manera que el toro viene, por ejemplo, por aquí. Y ya vamos a ir rápido. Viene por aquí esta línea. Ahora nos acercamos. Entonces esta línea será tal que al fugar hacia aquí, corta aquí según esta vertical. Ahora también esto. Puedo hacer una línea que venga por aquí a 45 grados. Subir y traerlo por aquí. Bueno, pues esto también lo puedo hacer aquí detrás. De manera que coloco aquí el cuadrilátero y hago aquí la semielipse. Y si hago también, por ejemplo, la sección aquí a 45 grados y veo donde cae la perspectiva de esto, lo puedo hacer también a 45 grados o de este lado. Entonces represento aquí la perspectiva, el punto exacto donde cae. También puedo hacer esto más rápido todavía. Levantar por aquí una vertical. Y hacer la perspectiva de esta línea. Y esta línea corta la diagonal en este punto. Eso quiere decir que la curva vendrá hasta aquí. Por tanto, el arco tórico viene por aquí. Es tan pequeño que ni merece la pena perder tiempo en esto. Sale tangente ahí y vendrá por aquí. Bueno, de esta manera obtendríamos ya, una vez que hacemos esto, sabemos que el contorno está por ahí. Y allí pues ya ni se ve. Con lo cual, pues ya lo podríamos dejar así. Quiero decir que esto será tangente, un arco tangente. Y aquí podríamos hacer distintas secciones. Podríamos hacer aquí esta sección tórica. Y entonces sería la tangente a esa sección tórica y viene por detrás. Con lo cual podríamos representar aquí, pues lo mismo. Tenemos la superficie esta interna. Y aquí, como vemos al quitar esto, pues esto es un cilindro hueco. Entonces podríamos representar aquí el cilindro hueco. Todo por aquí el interior. Y nos dejaría ver eso. Pero bueno, ya que lo tenemos tridimensional, vamos a terminarlo. Entonces puedo marcar por aquí la posición de la forma cortada. De manera que esto desaparece ya. Que era para construir la figura. Entonces viene por aquí. Ahora el arco este viene por aquí. Y si represento el final de esto era aquí, pues el final de esto venía hasta aquí abajo. Hasta aquí. O sea, se distorsiona mucho. Por eso no vamos a hacer la mitad. Simplemente es mejor cortarlo todo y ya está. Cortar todo. Un corte total. Porque pasa por la mitad. Entonces pasa por la mitad. Esto quedará a igual distancia que esto. Entonces marco aquí el cilindro. El cilindro cortado. Y me deja ver esto todo. De manera que esto también tendrá que ser igual. Vale, entonces lo pongo algo más pequeño. Entonces tengo el cilindro. Tengo esto. Y ahora aquí podría representar el grosor del cilindro. Puedo traer aquí esta línea. Subir por aquí. Y hacer aquí la línea que va hacia esa fuga. De manera que corta este eje en este punto. Por lo tanto el cilindro viene por aquí. Y llega hasta aquí abajo. Entonces tenemos aquí ya la superficie cilíndrica. Y aquí el mismo grosor del otro lado. Y luego la superficie tórica. Bueno, pues eso sería un corte total. Ya que corta a toda la pieza por el eje de revolución. Y nos deja ver ahí a la mitad de la pieza. Entonces remarcamos las líneas. A ver que esto no escribe a bolígrafo. Esto lo podríamos hacer con compás. Hacíamos aquí la tangente a este arco y a este. Y tenemos aquí la forma en... Con la forma como decíamos... A ver, esto viene por aquí. En casquete esférico. Aquí tenemos la superficie del cilindro. Que venía por aquí. Y ahora aquí entra la tangente, este arco elíptico. A esta dirección. Y venía hasta este punto que calculamos aquí. Por aquí. Traemos la línea. Y cortamos aquí este eje aquí detrás. Entonces el arco elíptico viene por aquí. Entonces hemos hecho la mitad de la figura. Aquí tenemos el otro arco elíptico. Que será tangente al contorno del cono. Que baja hasta este vértice. Con lo cual tenemos esto. Y ahora tenemos la superficie que baja por aquí en vertical. Lo mismo. Su simétrica aquí. A la misma altura. Ahora continúa el toro por aquí. Y ahora la superficie tórica. Que viene por aquí tangente. De manera que sale tangente también aquí. Respecto a este punto en la vertical. Tenemos aquí entonces el trozo de toro más un pequeño cilindro ahí que se enlaza al toro. Bueno, pues esa sería la superficie ya tridimensional cortada. Y por último, marcaríamos también, como exige la normativa, el rayado a 45 grados. Entonces ahora aquí hemos marcado. Hemos marcado, pues no solo un corte de cuadrante. Sino que hemos marcado un corte total de la pieza. De manera que todas estas líneas en paralelo y estas, por ejemplo, en la otra dirección. Otra pieza. Y bueno, ahí estaría ya completo el corte de cuadrante. Si lo hubiéramos hecho entero, como la pieza es tangente, pues esto se distorsionaría mucho aquí. Habría que traer el toro hasta aquí. Y el cono prácticamente hasta este punto. Un poco menos. Un milímetro menos. Con lo cual se distorsionaría mucho. En cambio así, pues no hay tanta distorsión. Bueno, por último ya, para concluir, ya que tenemos la figura, vamos a hacer la agotación. Y tenemos la figura en planta alzado. Y entonces voy a indicar una letra para las cotas nada más. Para agotar una esfera dirigido hacia el centro de curvatura que era este, marcamos un eje, o perdón, una cota que es en ríaz la correspondiente. Vamos a ponerla aquí, la correspondiente al radio. En este caso, como es menos de 180 grados, es más o menos unos 60 grados. Bueno, unos 60, no unos 30. Entonces ponemos diámetro de la esfera. Si aquí no sale bien de este lado y de este otro, podemos poner una línea de referencia. No se suele hacer, pero bueno. Entonces diámetro, pues sería desde aquí hasta aquí. Esta medida, pues por ejemplo, 6 centímetros, lo que sea, voy a poner a todos, medida A. Vale. Entonces tenemos el arco de esta circunferencia. Podríamos agotar distancia entre dos centros. Esto se convierte en continuo. Por eso conviene separar la planta del alzado para no meternos en la parte de abajo. Y pondríamos aquí ya una cota que puede llevar flechas, o en este caso puede llevar líneas A45 de mayor grosor. Y aquí pondría, pues la medida de aquí a aquí B. Bueno, entonces tengo esto. Tengo esto, también es menos de 180. Entonces marco aquí, dirigido hacia el centro, una cota. Pongo aquí la flecha. Puedo combinar flechas con líneas A45 grados. Y aquí pondría el radio este, que corresponde, en realidad, a una superficie tórica. Como no pongo esta línea, pongo el signo de radio, la letra de radio y B. Tengo entonces ya acotado esto. Como hay simetría, solo tengo que acotar una. Tengo la distancia entre estos dos centros. Y ahora, por último, podría acotar, por ejemplo, el grosor este. Lo puedo acotar. Habría que bajar esto. Entonces traería esto. Puedo hacer aquí un desfase para la línea de cota. Marcar aquí la flecha. Ya digo, imagino que no está debajo esto, porque no se superponen las cotas con el dibujo de abajo. Por una cuestión de espacio yo lo hice. Entonces aquí marcaría la flecha con abertura de 15 grados. Y pondría esto con cota perdida, es el diámetro de este cilindro. Pondría, lo voy a poner aquí, para que no se me solapique el dibujo. Pero tendría que ponerlo encima. Diámetro, cota perdida, no se puede acotar, lo que no se ve. Entonces se pone solo una parte de la flecha, no se pone hasta el final. Diámetro de este cilindro, pues por ejemplo, C. Encima de la cota lo tendría que poner. Entonces voy a alargar la cota. Pero ya digo que no debería venir encima del dibujo. Bueno, entonces tengo el cilindro interior. Habría que acotar también este. Y luego, esta distancia la tenemos. Como tenemos este arco, esto ya se entiende que es la unión. No hace falta acotarlo. Por último, esto queda a la misma altura que esto. Entonces habría que acotar. Esto ya tenemos la altura, es el radio duplicado. Entonces habría que acotar desde este centro hasta esto. Entonces aquí hubo una línea con desfase. La línea del centro, hacemos la horizontal y marcamos aquí la cota. Entonces una línea en vertical. Y ponemos aquí, como ya pusimos estos segmentos a 45, pues estos también a 45. Y la cota en vertical la pondríamos aquí, D. Para leer así siempre. Bueno, tenemos esto, tenemos el radio, tenemos ya... Sabemos dónde hace la curvatura, tenemos este grosor. Como tenemos este arco, pero no tenemos estos dos diámetros, entonces habría que acotarlos aquí. Entonces puedo acotar, por ejemplo, uno aquí, dirigido hacia el centro, cota. Entonces pongo aquí la flecha y pongo diámetro E. Y por último el diámetro interno lo puedo hacer de otro lado, por ejemplo, de este. Dirigido hacia el centro y viene por aquí. De manera que borro parte del dibujo. Entonces borro aquí esta parte del dibujo y pongo diámetro F. Y con lo cual tengo las dos circunferencias, esta. Bueno, esta no necesitaba, la externa no necesitaba porque tengo esto y tengo la distancia entre centros. O sea que esta sobraría. La interna sí que la necesito y ya solo me queda esta. Entonces esta podría traerla por aquí. Decía desde aquí hasta aquí. Ya no lo pongo, pero lo hago a cota perdida también. Igual que hice la parte interna, cilindro hueco, pues cilindro externo lo hago igual. Esta cota la pondría separando las cotas. O sea, parece que estaba saliendo fuera. Decía que esta no hace falta porque tenemos el radio de esto y tenemos los centros. Distancia entre el centro. Tengo la cota del cilindro interno y ahora otra cota perdida también. O sea, una cota con este formato. De manera que solo pongo la cota de un lado y diámetro el que sea. Con lo cual ya tengo todo completo. Bueno, pues ese sería el ejercicio de acotación al final, más el corte. Y aparte de ese corte, pues la perspectiva. Habría que marcar bien todas las líneas a tinta. Para diferenciarlas bien. Y representar todo esto también a tinta. Para que se vea bien como es la pieza. Ya que no se distingue mucho. Vendría por aquí. Y aquí esta línea será continua. Pero solo hasta la mitad. Ya que nos deja ver la mitad, como decíamos. Mientras que aquí termina en este punto. Marcar bien también las líneas del cilindro. Y todas las líneas del dibujo por abajo. Y esta separación de este cilindro con esta otra figura. Bueno, de esta manera hemos representado ya esto. Y si queremos todavía corroborar la precisión en el dibujo. Pues podemos, de repente este toro, si alineamos con V. Resulta que esta tangente corta en este punto. Al levantar por aquí una vertical debe ser tangente aquí arriba. Eso me valdría para todos los puntos. Entonces, si por ejemplo tengo aquí que esto corresponde aquí exactamente a la mitad. Hasta este punto. Entonces, alineo con V. Y veo que corta aquí. Eso quiere decir que al levantar una vertical tendría que pasar por ese punto. Y así con todos los puntos que quiera hacer. Lo mismo aquí para la parte exterior de esto. Para el centro. Para el punto este. Este punto corresponde a este. Corresponde al simétrico de este. Un poco más hacia adentro. O sea, por aquí. Ya que esta es la circunferencia externa. Entonces, alineando con V. Es lo mismo. Eso cae aquí. Eso quiere decir que al levantar una vertical tiene que caer en este punto. Bueno, pues ese sería el procedimiento ya para... Corroborar que todo esto está en concordancia, ¿no? Y luego ya digo, separar esto para hacer las dos vistas. Tenemos corte de cuadrante. Tenemos acotación. Y las cotas alineadas. Las cotas... La cota perdida, que se llama, ¿no? Pues iría alineada. O sea, primero la más pequeña. Luego la mayor. Luego distancia entre centros. O sea, primera, segunda. Luego distancia entre centros. Y luego el radio de esta semicircunferencia. Bueno, pues esta es la pieza formada por el toro. Y esta otra figura que, ya digo, encajadas, pues nos queda algo como esto. Y es lo que hemos representado aquí en perspectiva, ¿no? Esta figura. Sabiendo que hemos hecho un corte total en la perspectiva. Dejando, quitando la mitad de la pieza. Y aquí hemos quitado un cuarto de la pieza en este alzado, ¿no? Tenemos entonces esta figura en perspectiva. Y aquí hemos quitado un corte total en este alzado.